La tuya, la tuya, la tuya, verga, la tuya, vega, es la nueva que trae esa, eh, ni la tu nana, no, como le dices a papi, puto mare, como me dice verga, puto mare con lo, la tuya hijo de puto mare, puto mare con lo, ay esta bien pesada y en el brazo que estoy malo, déjate a cambio de brazo, aquí, puto mare, a ver, hoy, hoy los pavorreales, verga, así me van a picar las colas, me van a picar las colas, pero no traes, no traes, ahí anda la tía Melda, limpiando, tía Melda, dime, Límpiate el culo, dime, métete el culo, métete el culo, Métete el culo, Métete el culo, Métete el culo,